Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y luego de que el Departamento de Estado de la Unión Americana emitía una nueva alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a ciertas entidades de México debido a la situación de inseguridad y actos violentos, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, solicitó a los Estados Unidos reconsiderar dicha alerta en relación con este estado, pues sostuvo que la seguridad en la entidad ha mejorado. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.